Eso, eso, eso Soy el tigre, soy el tigre Malibu Civilizado en las grandes ciudades Soy el tigre, soy el tigre Malibu Civilizado en las grandes ciudades Yo vengo desde el Sinú Adiendo muchas maldades Ay, yo vengo desde el Sinú Adiendo muchas maldades Oye Pablo, ¿cómo cantas tú? El tigre Malibu Todos cantan allá en el Sinú El tigre Malibu Yo me voy, yo me voy para Chinú A buscar, a buscar mujer hermosa Ay, yo me voy, yo me voy para Chinú A buscar, a buscar mujer hermosa Ese tigre Malibu Se llama Diego Espinosa Ay, ese tigre Malibu Se llama Diego Espinosa Oye Nacho, ¿cómo cantas tú? El tigre Malibu Todos cantan allá en el Sinú El tigre Malibu Ese tigre Malibu Eso va, se lo chiquen Oye, los mal 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 Eso, Galeano Más, ál-es Más, ál-es ¡Gracias!